Good morning kids, hello, how are you? I hope you are really well in your house with your family and safe. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita con sus familias y que estén a salvo. Hoy he decidido enviarles este video para saludarlos y también para felicitarlos por el excelente proyecto final que me han entregado esta semana. Estoy muy orgullosa de ustedes por todo el esfuerzo que le han puesto a todas las tareas que he mandado y también por especialmente este proyecto que engloba todo lo que hemos aprendido, lo que han aprendido este mes en casa. Estoy muy orgullosa de ustedes, me han presentado un proyecto de calidad, un proyecto excelente, así como lo hacen en el salón de clase. Me han demostrado que ustedes son muy capaces de que saben mucho y de que tienen el deseo de seguir aprendiendo. Así que niños, muchas felicidades para ustedes, estoy muy feliz por todas sus tareas y también me dio mucho gusto ver sus caritas a través de la pantalla y ver que están bien, que están muy felices y que están con todo el deseo de seguir aprendiendo inglés. Muchas gracias niños y espero que continúen cumpliendo con sus tareas y también continúen aprendiendo. Y ustedes mamás y papás, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes. Gracias por sentarse con sus hijos todas las tardes, hacer las tareas con ellos, porque yo sé que se toman el tiempo de investigar, se toman el tiempo de leer para posteriormente enseñárselo a los niños. Yo sé que es muy difícil enseñarle a los niños inglés, es un idioma que muchos no saben, es un idioma un poco difícil también para el niño aprender, pero déjenme decirles que están haciendo todos un excelente trabajo y eso lo he podido notar, lo he podido percibir a través de estos proyectos finales que esta semana me entregaron. Así que muchas gracias papás, ustedes son los protagonistas de esta historia. En este momento les toca a ustedes también ser el papel, ser el rol de docente, de transmitir reconocimiento a los niños y me da mucho gusto también saber que ustedes también están aprendiendo junto con ellos. He recibido muchos mensajes en donde me han contado que ahora ustedes se saben los números, que se saben los colores, que se saben las frutas, las verduras y me da mucho gusto saber que este periodo de contingencia, que en esta etapa todos estamos aprendiendo y todos le estamos sacando provecho a ellos. Así que muchas gracias papás por todo el apoyo que me han brindado especialmente a mí en mi materia y espero que continúe siendo de esta manera en este último mes que nos queda. Niños, muchas gracias por todo y me despido de ustedes deseándoles que estén bien, que se queden en casita con sus familias, que nos salgan y que continúen estudiando y que le continúen poniendo este empeño y este esfuerzo a sus tareas de inglés. Yo sé que muchos de ustedes están tristes y están preocupados porque no nos hemos visto, porque no han podido salir, porque no hemos regresado a clases, pero no se preocupen, esto muy pronto va a pasar y muy pronto vamos a estar ya de regreso a clases, de regreso a las aulas y vamos a poder jugar, hacer los challenges, catch the ball y todo lo que siempre hacemos en clase. Así que no se preocupen niños, no estén muy tristes, estén tranquilos, todo esto va a pasar y continúen estudiando, ¿ok? Goodbye kids, see you later and don't forget to stay home, no olviden quedarse en casa and wash your hands.